Está a puntito, dentro de 35 minutos y es una máquina tremenda, aguanta garganta, aquí hay guerra de extremos Que dentro de unos 35 minutitos este muchacho estará cumpliendo 18 años Y aquí viene la derecha para llevarlo a la lona por primera vez ¿Qué es lo que trae este boricua? La izquierda, un francotirador este Sander Sayas Su esquina le dice, vamos, vamos Otra vez con el jab, prácticamente lo lleva la lona Esto se va a acabar, y esto se va a acabar ¡Oh! ¡Dramáticamente desplomado! ¡A ver, a ver! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!